Esta es nuestra sección derribando mitos con nuestros amigos de X28 Alarmas para Motos. ¿Puedo agregarle ácido a una batería de moto con mantenimiento? No, solamente tenés que completar el nivel del electrolito con agua destilada. Si agregás ácido a una batería con mantenimiento, se podría deteriorar muy rápidamente. En el caso de las baterías de libre mantenimiento, no tienen tapones, así que no hay que agregar absolutamente nada. Acordate, agua destilada solamente en las baterías con mantenimiento. Mito del ácido para mejorar la batería derribado.